En su radio, Nueva Granada de Bogotá, HJKL, 610 kilohertz, emisora RCN, la radio de Colombia. En Cali, RCN rumba estéreo, HJLU, 97.5 megahertz. RCN, la radio de Colombia. Rumba estéreo, pegando por satélite. En esta época de paz, una pausa de amor clama Colombia. RCN, a todos sus amigos, les desea a todas, todas las felicidades. Vivos, libres y en paz. RCN, la radio de Colombia. RCN sesenta años. RCN sesenta años, la radio de Colombia. RCN se identifica con lo que sientes. Cuando usted tiene afán de llegar a casa para revisar las tareas de sus hijos, nosotros también. En la red tres veintidós de Seguros Bolívar, sentimos lo que usted siente. Somos un inmenso equipo que trabaja para resolver sus problemas. Vigilados, hospitales especiales de Colombia. RCN en Bogotá, setecientos setenta AM HJJX y ciento cuatro punto cuatro FM HJN ocho dos. Son, son tus canciones. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. RCN sesenta años, la radio de Colombia.